Horóscopo de Acuario para hoy, 28 de febrero. No es un buen momento para pedir un préstamo acuario, espera un poco y ahorra. Alguien de tu entorno va a echarte una mano en el trabajo, no te agobies. Ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Los astros te van a favorecer mucho en el amor este día, debes aprovecharlo. Hoy tendrás mucha positividad tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. Espera un poco antes de hacer reformas en tu hogar, no es el mejor momento. Te sentirás bien, hoy te has levantado con mucha energía y lo vas a notar. La positividad te traerá buena salud, es la mejor medicina. Te sientes con mucho dinamismo, aprovecha para realizar lo que tienes en mente. Anímicamente te sientes exultante y con mucha energía, disfruta el día. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Recuerda entrar en videntes para hacer tus consultas. Gracias por ver el video.